Música Maravilloso, emocionante, no me imaginé que lo íbamos a poder ver así, después ver que estaba tan nublado, pero fue igual, muy bonito, y venir con mi familia a presenciarlo acá al Fortín y encontrarnos con tanta gente que no teníamos las mismas expectativas, pero yo sí las cumplí. Se vio maravilloso, fue algo muy emocionante. La verdad es que para mí es un honor y un privilegio poder haberme criado en el verano, en los 18 en Purén y ser dos hornos, poder llegar acá y tener el privilegio de ver esto tan maravilloso porque es un lugar precioso donde mucha gente viene a turistear y en realidad no todo el mundo conoce Purén o no todo Chile conoce Purén. Hay gente que prefiere ir al extranjero a gastar su dinero cuando viniendo a Purén tienen lo mismo que tienen afuera. Entonces yo los invito a que vengan a conocer Purén, a que deberían haber aprovechado de ver esto porque Purén no salió en ninguna parte. Yo no soy de Purén, pero en Osorno cuando se habló del eclipse, se hablaba de Villarrica, se hablaba de Pocón, se hablaba de todos esos lugares que sí son bonitos, pero Purén no tiene nada que envidiarles a esos lugares. Así que muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por aceptarnos acá, a pesar de que estamos en pandemia, obviamente con todas las medidas de seguridad correspondientes y ¡gracias!